pues sigo con los brilli brilli, puede ser más bonito este color me encanta, mirad me lo he puesto, bueno esto depende como te lo pongas así me lo he puesto como desinformal pero arreglado con la americana que ha venido nueva que estaba super agotada en todos los colores, con el pantalón elástico que está desde la talla 36 hasta la talla 50 vale, la buena noticia que yo es elástico yo uso 42 y este es una 40 porque talla anchito o sea que a mi que me gusta pegadito, una tallita menos a lo mejor de la que usas va genial, cosas de estos, de tirante fino esperad que con esta mano, mejor, de tirante fino, vale, hasta 95 de pecho y 42-44 de cintura pues esto depende como te lo pongas, le das un rollete u otro, te lo puedes poner con los abrigos de pelo que han venido tan bonitos, en beige, en negro todas las americanas, los colores otra vez todos puestos, en negro y los colores de las lenceras mirad que bonito el escote por atrás es igual que por delante de pico en negro por ejemplo lo tengo puesto en la web con el leggings de polipiel que hay con bolsillos y si hasta la 3XL 2XL, 3XL que son afelpados bueno, tenéis un montón de ideas en la web o sea que esta es mi propuesta de hoy ¿qué os parece? otra idea, ¿no? un besito